En realidad, en este contexto de pandemia, tenemos como que un poquitito cuidar las actividades que vamos a realizar, pero no por eso seguir visibilizando la lucha. Así que con un grupo reducido de mujeres vamos a hacer una intervención en el barrio Badén, a partir del puente, a las 15 horas nos congregamos, dos o tres por agrupación, y vamos a colocar un pasacalle en memoria de Cristina Callecull, porque ese fue el lugar donde ella fue asesinada. Intervención de lazos, con cartelerías, vamos a repartir también folletería que llevamos, y una intervención de ropa con justamente nuestra consigna, ni una menos. Lo organizamos con la Secretaría de la Mujer y Igualdad de Género de SOEM, con el grupo de las mujeres del Partido Justicialista, el Consejo de Localidad, con el Movimiento Popular la Dignidad, justamente ellas trabajan en el barrio Badén, así que van a ser nuestras guías para desplazarnos dentro del barrio, y nos parece interesante también sacar un poquito la lucha hacia los sectores de los barrios, porque siempre congregamos en el centro, siempre marchamos al centro, entonces creo que de a poquito ir en distintos sectores es más que importante, porque por ahí llevamos alguna información que muchas necesitan, y que por ahí no tienen acceso como lo que es la folletería, y ofrecer los recursos que hay desde el municipio también, porque también van a estar las chicas, algunas desde la Secretaría Nueva que se ha creado, de la Oficina de Violencia y de Género también van a estar allí. Justamente esto, respetando el protocolo, siendo responsables a la hora de realizar la actividad, por eso te decía, nos repartimos en grupito de tres para hacer distintos tipos de actividades, y no vamos a marchar justamente teniendo este criterio, sabemos y leemos las noticias, somos conscientes de lo que está sucediendo en la comunidad, y creo que sería muy poco solidario para nuestras compañeras y para la comunidad en general, seguir subiendo un problema, hoy está lloviendo, igual vamos a hacerla, pero imagínate, nos enfermamos, vamos a caer al hospital, y tenemos que tener esta sororidad también, porque hay muchas compañeras, que inclusive son parte del Consejo de la Mujer, que trabajan allí, y conocemos la situación, entonces nosotros por eso mismo realizamos esta actividad bien diseñada, tres o cuatro por grupa nada más, y con actividad ya específica, cada una sabe lo que tiene que hacer. Yo recuerdo haber participado en la primera marcha en Una Menos, trabajando en Cultura, siempre colaboré con el Consejo de la Mujer y conocí un poco la problemática, pero el día que ingresé aquí al Consejo y empecé a recibir casos que fueron a partir del 16, realmente me sorprendió, no conocía lo que estaba sucediendo, es una realidad a la cual yo estaba totalmente alejada, y la verdad es que te remueve muy íntimamente todas las fibras, yo digo, a partir que el caso de Cami Figueroa en mi vida personal, eso fue un antes y un después, de hecho, fechas muy emblemáticas como esta, realmente como que me desarma mucho emocionalmente. Hablar de Cristina Callecul, haber acompañado a la familia de Cami Figueroa, y socorrer a las mujeres muchas veces es como a mí personalmente, Graciela Avilés, ya ni siquiera a la Presidenta del Consejo, a la Secretaria de Género, me sensibiliza mucho, realmente es una lucha que siento propia y que invito a las mujeres que se acerquen. Es muy difícil trabajar en soledad y a veces se hace muy cuesta arriba cuando vos sos la que tenés que armar el pasacalle, tenés que pensar la intervención, inclusive poner de tu bolsillo, porque en realidad esta ni una menos, esta marcha de esta convocatoria, hasta en algún punto había sido olvidada, creo que el contexto de pandemia también a veces nos está silenciando. De donde podamos sacamos los recursos, porque esta vez no alcancé a comprarlo desde el municipio, porque en realidad nos superaron otras emergentes que hubieron. Y es muy difícil trabajar con algo tan sensible. Por suerte, y realmente me pone muy contenta que se haya creado esta oficina, porque siempre trabajamos y en conjunto, articuladamente, he tenido contacto con las chicas y sé que ellas también van a ser un gran soporte para mí. Digo para mí, porque en realidad es como la cara más visible y es la que realmente está todo el tiempo trabajando. Entonces, que ellas me apoyen a mí como mujer, y me sostengan cuando atravieso tantas situaciones de violencia aquí que tengo que acompañar, creo que les agradezco mucho también que se hayan puesto a disposición. No es fácil trabajar con el dolor todo el tiempo. De la puerta del consejo nunca llega una buena noticia. Cada vez que llega acá es una tragedia, y a veces no hay respuesta. Y solamente le ponemos, yo digo, el hombro, las escuchamos, las acompañamos lo que podemos, pero cada vez podemos menos también, porque la verdad es que la situación de violencia es impresionante en la ciudad de Esquerra. Acercándose aquí al Consejo Municipal de la Mujer, desde las 8 de la mañana hasta las 14. Después, a mi teléfono, que es público, está en todos los lugares, porque hicimos una intervención, me acuerdo, de la tarjeta roja, así que está en todos los baños públicos, en las paradas de colectivo, o me contactan a través de la página del FES, del Consejo Municipal de la Mujer. Y te puedo asegurar, Karim, que nunca quedó una mujer sin una respuesta. Aunque nos hayan llamado un domingo o en la madrugada, todos los días se leen los mensajes y a todos se les trata de dar una respuesta. Que a veces solamente escucharla, pero al menos saber que están acompañadas y que las podemos derivar a los lugares que corresponden. Que se acerquen acá. Hay privacidad, hay confianza, se trabaja muy articulada con la oficina de la municipalidad. Y también con lo que es la comisaría, sobre todo, con la comisaría comunitaria, con la comisaría de la mujer. Acá encuentran un lugar las mujeres de confianza, de contención y de acompañamiento real. ¿Sigue sin teléfono el consejo? Sí, la verdad que nunca tuvimos. Cuando yo ingresé, allá por fines del 2015, había un teléfono de línea, luego hubo un rema, nunca más nos dieron. Así que el teléfono que circula es el mío particular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.